En las últimas 24 horas, alrededor de 891 personas fueron arrestadas en todo el país por infringir la cuarentena, de los cuales 259 personas cumplieron su arresto de 8 horas en el departamento de Oruro, seguido de La Paz con 117 y Chuquisaca con 123 infractores. Además de 225 vehículos y motocicletas fueron retenidos por circular sin el permiso correspondiente. El comandante general de la policía boliviana Rodolfo Montero recordó que la cuarentena se amplió hasta el 30 de abril, por lo que anuncia intensificar los operativos de control, en especial en sectores donde existe mayor desobediencia por parte de la población.